Habrá una persona con un auto con una placa de la ciudad del Vaticano que la llevará. Se la debes entregar a esta persona. Es una caminata corta, de unos 5 a 7 minutos. Se llama la ruta de las mil curvas, porque realmente hay muchas curvas. Siendo honesta, hasta se me ocurrió ayudarla a escapar, pero no hubiera podido. Le dije, ¿cómo te llamas? Y ni a mí me respondió. Hay un gran muro con una puerta a 200 o 300 metros. Están los surtidores de gasolina del Vaticano. Había un Mercedes negro con matrícula de la ciudad del Vaticano. Bajó un sacerdote vestido de sacerdote. Con una sotana, con todos los botones al frente y un sombrero de a la ancha. Sacamos a la niña y la metimos dentro de su automóvil. Regresé al bar Gianicolo y le dije, ¿en qué lío me metiste? Primero en Torbayánica, luego esto. Ese Manuela Orlandi, no necesito que me lo digan los carteles en la calle. No soy estúpida. Y él me dijo, Sabri, todo es un juego de poder. ¿Entiendes esto? No dije nada más. Lo sabía. ¿Qué? Que tenía relaciones con la iglesia, con el Vaticano, con... con gente importante. La iglesia, con la iglesia, con el Vaticano, con el Vaticano y un suscríbete. ¿Qué? Qué? Qué? Qué?